Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Miércoles con frío generalizado en todo el territorio nacional, sobre todo en la franja central del país, donde las temperaturas siguen descendiendo. El viento va a estar soplando desde el sector este-sudeste, aportando humedad al ambiente. Y es aquí en la provincia de Buenos Aires donde no puedes salir este miércoles de casa sin un buen abrigo porque lo vas a necesitar, sobre todo si estás en la franja oeste de la provincia, donde se esperan heladas matinales y además temperaturas muy muy frías. Mirá lo que son, 3 y 2 grados bajo, 0 con cielo parcialmente nublado. Además la sensación térmica será baja. En la costa atlántica también persiste el frío, algunas lluvias que van a estar presentándose en la madrugada, pero con mejoras temporarias. Para Capital Federal y sus alrededores, ambiente muy frío, una mínima de 4 grados por la tarde, la máxima se mantiene en 13 con cielo parcialmente nublado. Para más información, éntrese en nuestro portal en la web infoclima.com.